Hoy día, con estos tres eventos, con un desarrollo económico el primero, con un rostro humano de gobierno el día de ayer, entregando hacia el desarrollo social para combatir la pobreza y la desigualdad de nuestro Estado, que es mucha, y hoy con una política de futuro, como es garantizar la calidad del aire en nuestro Estado y sobre todo que los mantos freáticos se reabastezcan en una entidad que necesitamos mucha agua, creo que con esto, este gobierno le está cumpliendo a los guerrerenses, gobernabilidad, desarrollo económico, rostro humano y visión de futuro. Ese es el gobierno de Héctor Astudillo que está encabezando y que le da estabilidad, paz y desarrollo a nuestra entidad tan necesaria para que nuestro Estado se encamine a los pasos del progreso y del desarrollo.